Ver con protagonista del Deportivo de La Coruña, nos encontramos con el guardameta del conjunto gallego con Germán Lux. Germán, buenas noches. Hola, buenas noches. Y lo es doblemente buenas porque habéis conseguido esa ansiada permanencia, habéis sufrido hasta el final. Bueno, la verdad que sí. Hicimos, bueno, nos desgastamos, hizo un buen trabajo, sabíamos dónde veníamos. Un equipo muy difícil, que nos tiene el balón casi todo el partido. Teníamos que venir a sufrir, a defender bien e intentar si teníamos alguna ocasión. Bueno, no fue así. Cero a cero, la verdad que, bueno, contento porque se ha cumplido el objetivo. Ha ganado el Sporting, nos estaba acechando el Villarreal. ¿Erais conscientes sobre el terreno de juego del otro resultado? Bueno, dentro del campo no, pero seguramente en los banquillos esas cosas se viven, lamentablemente. Es inevitable, pero nosotros dentro del campo no, porque no podemos hacer nada. Tenemos que estar concentrados y creo que así lo hicimos. Habéis conseguido esa permanencia. Ya no va a tener repercusión el último partido en casa ante Las Palmas. Que te pierdes por esa cartulina amarilla que viste al filo de la primera parte. ¿Cómo fue esa reacción tuya, ese empujón a Roberto Soldado? Nada, la verdad que mal, bueno, la verdad que fue con plancha Soldado, pero mal, mal la reacción mía. No tengo que hacer eso, pero bueno, son cosas que pasan, que me arrepiento y que ya está, no tiene que volver a ocurrir nada más. Y por último, ¿algún mensaje a la afición se ha conseguido después de ese mucho sufrimiento? Estabais a ocho puntos del descenso hace unas jornadas y en la penúltima repetí salvación aquí en Villarreal. Bueno, la verdad que nada, ¿qué le podemos decir a la afición? La verdad que muchas gracias. Siempre estamos agradecidos, yo por lo menos, agradecido de la afición que tenemos. Porque el Deportivo no sería nada sin su gente. Viven y respiran todo el tiempo el fútbol, son muy apasionados. Y lamentablemente hicimos una mala campaña, los hemos desilusionado un montón de veces. Y bueno, nada, no hay que decirles nada. Se ha cumplido el objetivo, esperemos que otras temporadas el Deporto esté más arriba. Enhorabuena, gracias. Hasta luego.